Este video que inunda las redes sociales muestra el momento de la captura de una mujer a manos de un taxista y transeúntes que la acusaban de intentar un robo. Se trata de la joven Lady Contreras, quien pasó la noche capturada en la estación de policía de Guaymaral y en las últimas horas fue llevada al búnker de la Fiscalía en Cúcuta para realizar la audiencia de legalización de captura, en la cual se descartaría el delito de hurto y sería acusada del delito de porte ilegal de armas. Debecúcuta logró dialogar con algunos uniformados que estuvieron en la captura y se encontró con su pareja, quien esperaba el resultado de la audiencia a las afueras del búnker. La mujer tomaría el taxi en estado de embriaguez y el arma sería propiedad del hombre que la acompañaba la noche anterior. El taxista, al percatarse de que su pasajera en estado de embriaguez portaba una pistola automática marca Jericó, habría detenido su marcha en el paseo rojinegro de la ciudadela de Juan Atalaya y logrado reducir a la mujer creyendo que iba a ser víctima de un atraco. Aunque la unidad de reacción inmediata URI de la Fiscalía en Cúcuta no autorizó la entrada de TV Cúcuta a la audiencia, logramos conocer de que la mujer había sido beneficiada con detención domiciliaria en las últimas horas. José Ernesto Jaime Chía, abogado especialista en derecho penal, fue el abogado de la joven lady, como le comentaba, se logró la detención domiciliaria en razón a que a unas pruebas que logró ponderar perfectamente este defensor y el ente investigativo y sumándole a eso, esto también de que no tenía antecedentes, nunca hubo un hurto, nunca hubo un denunciante, nunca se pudo plantear algo. Simplemente por medio de un video que empezaron a transitar personas que grabaron, lograron distorsionar los hechos, hechos que al momento de la realidad fueron otra cosa. La actuación de ciudadanos, especialmente taxistas, genera la captura, esto nos permite avanzar de buena forma en investigación y hay varios casos de información oportuna de los ciudadanos que nos permite generar estas capturas y sobre todo mejorar en el desarrollo de la investigación. De que supuestamente el novio que tuvo que ver que la pistola era mía, eso no era mío porque yo estaba en mi casa, tranquilo, y pues yo estoy aquí dando mis declaraciones, yo fui allá a la fiscalía, di mis declaraciones y solucioné todo y me dirigí a mi domicilio y estoy haciendo este video para que circulen redes sociales que yo no tuve nada que ver en el supuestamente robo con lo de la pistola porque eso no era mío. Yo estaba en mi casa, muy tranquilo, y pues yo quiero que todo quede esclarecido y que las cosas que se tengan que investigar, pues ya las mía. Mientras tanto, el conductor del servicio público no habría presentado cargos por intento de robo. Será la Fiscalía General de la Nación, seccional norte de Santander, la encargada de aclarar todos estos detalles del famoso suceso. TvQQTA.com es tuyo.